Entre tú y yo, no hay nada personal, es solo el corazón que desayuna, come y cena de tu amor, en el café de la mañana. Amigos, ayer por la noche Armando Manzanero deleitó a todas sus fans con sus grandes éxitos. Somos novios esta tarde de llover, ciego, pero él también presentó a su hijo Juan Pablo. Armando Manzanero ofreció un espectacular concierto en Lima, a ritmo de un piano de cola, el gigante de la música romántica deleitó a todos los asistentes al espectáculo, que fue un torrente de romanticismo y nostalgia. Dentro del recital también compartió el escenario con su hijo Juan Pablo, que lo acompañó en varias canciones. La gente seguía los coros de todos los temas del maestro Manzanero, y entre letras se podía leer en la mirada del público los recuerdos que acompañaron momentos importantes en sus vidas. Canciones como Adoro o Bésame Mucho fueron los más aplaudidos de la noche. Finalmente, los asistentes se fueron satisfechos por el recital que estuvo plagado de emociones. Esperemos que el gigante de la música romántica regrese y nos deleite nuevamente con su arte. Y bueno, yo en la semana tuve el honor de haber entrevistado a don Armando Manzanero, donde ahí le preguntamos cómo era trabajar con Luis Miguel, y él dijo que trabajar con Luis Miguel es hablar de alta calidad. Pero de Luis Miguel se puede esperar eso y mucho más. ¡Gracias! ¡Gracias!